De acuerdo con estadísticas regionales, entre 2013 y 2017 se contabilizaron en Guatemala 3.050 casos de feminicidios, seguido de Honduras con 2.285, El Salvador con 2.075, Nicaragua sumó 322 casos, Panamá 155 y Costa Rica 121. En su más reciente informe, Amnistía Internacional describió la grave situación en el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras por los numerosos casos de violencia de género, los ataques contra activistas, la migración forzada en una región azotada por el narcotráfico y las pandillas. En el caso de Nicaragua, esta organización advirtió que los homicidios por motivos de género son cada vez más brutales, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En el caso de Costa Rica, el Estatal Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, hizo un llamado a la reflexión y condenaron la violencia machista que persiste en ese país, donde las autoridades registran al menos cuatro feminicidios en lo que va del 2018, cifra que llegó a los 26 casos el año anterior. En Panamá, solo durante 2017, el Ministerio Público recibió más de 10.000 denuncias por violencia doméstica. 18 mujeres perdieron la vida víctimas de agresión durante ese año. 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios están en América Latina, donde se estima que una de cada tres mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual, de acuerdo con ONU Mujeres. El organismo de la Organización de Naciones Unidas estima que pese a algunos avances, sobre todo en naciones con gobiernos progresistas, aún falta mucho para ofrecer una verdadera protección a las niñas y mujeres de América Latina y el Caribe.